MediaStream es una compañía enfocada en Latinoamérica para apretar servicios de streaming. Nacimos en Chile hace ocho años. Nuestros principales clientes son empresas de media y televisión, generadores de contenido de soccer o fútbol que tienen un contenido de calidad. MediaStream está en distintos focos de negocios, OTT, en live streaming para distintos medios y integración con publicidad. Tiene una plataforma que permite administrar todo el contenido con su propio CDN en Chile, en Colombia y en los Estados Unidos. Yo creo que la gran diferencia de MediaStream, uno entendemos muy bien Latinoamérica con cada una de sus diferencias de países y culturales, pero también la tecnología. Latinoamérica es un continente en crecimiento donde las internet o donde la disponibilidad ancho anda no es el mismo en cada país y MediaStream entiende muy bien eso y eso es un problema que hay que solucionar y lo entendemos por ser latinos. Pero segundo, creemos que con una oferta end-to-end de verdad, MediaStream cuida cada uno de los detalles que se necesitan para armar una plataforma de streaming, ya sea OTT o simplemente un live streaming. Yo creo que hace una gran diferencia tener un equipo de gente que entiende muy bien al cliente y además ser un equipo de gente de tecnología junto a medios de comunicación, que eso es lo que nosotros hacemos. Entendemos muy bien los medios de comunicación en un equipo de gente comunicadores audiovisuales, también con muchos ingenieros de tecnología y eso ayuda mucho a los clientes. Creo que la calidad del video hoy día la codificación es todo, es muy importante. Capturar un video en la fuente es muy importante y luego qué decisiones tomar para codificar este video y eso creemos que con Elemental lo hemos solucionado muy bien. El obtener un video de alta calidad y luego codificarlo con una herramienta que nos da un respaldo, que es profesional, que trabaja las 24 horas del día, que nos vamos a tener problemas por este codificador. Eso nos ayuda mucho. El mayor reto o lo que más nos preocupa siempre es tener un buen servicio con un uptime muy alto. Esa es una preocupación constante en el equipo de MediaStream y hemos logrado muy bien con esta combinación con Elemental. El saber que Elemental hace muy bien su trabajo, por decirlo así, a nosotros nos deja muy tranquilos en preocuparnos de otros aspectos, de todo el flujo de trabajo que es muy complejo en hacer un streaming de alta calidad y eso nos da una seguridad increíble. Hace cuatro años ganamos un negocio con una plataforma de fútbol muy importante y tomamos la decisión de buscar un encoder, básicamente codificación de live streaming, que nos diera mucha seguridad porque estos son contenidos que tienen que funcionar las 24 horas del día sin ningún problema. Vimos distintas, analizamos distintas plataformas que habían en el mercado y justo coincidió muy bien. Fuimos a Streaming Media en Nueva York y alguien nos comenta sobre Elemental, una compañía nueva que no estaba en nuestro radar. Fue muy referenciado por la gente de MTV y hablamos con Elemental. Conocimos a Sergio, que nos atendió muy bien del día uno. Sergio fue muy flexible en entender cuál era nuestra realidad, cuál era nuestro problema y llegamos a un buen acuerdo y decidimos usar Elemental y Elemental nos ayudó en toda la etapa desde enviarnos rápido codificadores, probarlos, ser muy flexible en entenderlo muy bien y creo que ha sido una excelente relación de la cual me siento muy agradecido de ambas compañías.